Las redes sociales han influenciado en nuestras vidas, incluso en las relaciones de pareja. Numerosos estudios han destacado los conflictos que se generan en la pareja a raíz de estos mecanismos de comunicación. Hoy, en ¿Qué es eso el sexo? estaremos hablando sobre los efectos de las redes sociales en las relaciones de pareja. Soy Anneli Sosa, acompáñame. Estar registrado en alguna red social en estos tiempos es casi obligatorio. La cantidad de páginas existentes dedicadas al área social o a la búsqueda de parejas se ha vuelto muy popular en los últimos años. Si ya tienes pareja, seguir utilizando las redes sociales pudiera causar un efecto negativo. Si no aprendemos a manejar con precaución este medio de comunicación, podemos incluso llegar a perder nuestra media naranja. Actualmente las redes sociales han jugado y están jugando todavía, y creo que seguirá por mucho tiempo, un papel muy importante en las relaciones de pareja, precisamente porque es una manera que tienen las personas de comunicarse a través de estos medios electrónicos, de estos medios digitales, que probablemente anteriormente no existían y que no le daban ese recurso de facilidad de poder estar en contacto todo el día y de incluso poder llevar parte de lo que es su relación a través de esa comunicación mediada por medios tecnológicos. O sea que yo entiendo que ha tenido un impacto incluso importante dentro de lo que es la comunicación, dentro de la relación de pareja, siempre y cuando se haga de una manera adecuada. Uno de los elementos fundamentales en una relación de pareja es la comunicación. Esta se ve seriamente afectada cuando la tecnología es la que absorbe la mayor parte de nuestro tiempo, y esa interacción personalizada comienza a desaparecer. El encuentro cara a cara que puedan tener dos personas, de compartir de manera personal, de salir a sitios, de poder llevar una vida de pareja y un espacio compartido ya en presencia de ambos cónyuges, y que lamentablemente se ha relegado al plano de lo virtual, porque esto le ha brindado una facilidad para ellos poder compartir como pareja, para poder decirse cosas, incluso tratar temas importantes de la relación, por este tipo de comunicación, de componente, que es muchas veces el celular, muchas veces una página en internet, pero lamentablemente nada va a cambiar o a ocupar el espacio ideal que puede tener una conversación cara a cara. O sea que yo entiendo que la manera negativa en la que se han utilizado los medios de las redes sociales, es decirle precisamente que se ha cambiado una cosa por otra. Si se busca un equilibrio dentro de lo que es la comunicación por las redes, y lo que es la comunicación de manera personal, pues yo entiendo que esto se puede manejar de una manera sana. La poca privacidad que se mantiene con las fotos, videos, datos y la cantidad de amigos que conocemos diariamente a través de las redes sociales comienzan a generar los malos entendidos y a poner en peligro la confianza. A pesar de la molestia que puede manifestarse por invadir nuestra privacidad, no es menos cierto que en el fondo existe un interés general de compartir información de nuestras vidas, de dar a conocer a nuestros amigos lo que hacemos para mantener una cercanía o estatus con nuestros seguidores y relacionados. Debería haber un equilibrio entre lo que son esos factores positivos y negativos. Nada es perfecto, incluso si nos ponemos a observar una comunicación de manera personal, tampoco es perfecta y muchas parejas tienen problemas de comunicación cara a cara también. O sea que yo entiendo que no necesariamente por el hecho de que dos personas se comuniquen a través de las redes sociales, esto sea un factor propiamente o básicamente negativo, pero lamentablemente son parte del tiempo que estamos viviendo, es parte de lo contemporáneo, es parte de nuestro tiempo y definitivamente será parte también de lo que son las relaciones de pareja. Si uno le hace uso adecuado y busca ese equilibrio entre lo que es una presencia ya cara a cara y lo que es esa comunicación a través de las redes sociales, pues yo entiendo que eso no debería tener ningún tipo de impacto negativo en la relación. La falta de privacidad y las continuas actualizaciones acerca de sus gustos, actividades sociales e inquietudes traen como consecuencia la intranquilidad en la relación, ya que dichas informaciones están a la vista de conocidos y desconocidos. Quienes pueden jugarle una mala pasada si usted no toma las medidas del lugar y sobre todo si no mantiene la comunicación efectiva y continua con su pareja. Hay relaciones que se manejan a distancia, por ejemplo personas que viven en otros países y que han conocido a su pareja por el uso de la computadora y de estas redes sociales y que han llevado una relación de pareja más o menos estable en este sentido. Ahora bien, si uno se plantea esta relación a largo plazo, pues obviamente que eso tendría sus implicaciones y uno se preguntaría cuál sería el objetivo y cuál sería el sentido de tener una relación a distancia sin que nunca haya un componente presencial y que la relación entonces siempre esté dependiendo probablemente de una red social o de un medio que esté vinculado a través de la computadora. O sea, yo creo que en definitiva, si la mayor parte del tiempo está mediada por las redes sociales, esto podría tener una consecuencia o un impacto negativo en el futuro de la relación. El problema mayor radica en que muchos de nosotros utilizamos Facebook, Twitter o MySpace como un diario de nuestras vidas, sin pensar que el contenido de nuestro perfil está disponible para una gran cantidad de personas. Lo importante es que si esas dos personas entienden que las redes sociales están sirviendo como un punto importante en su relación de pareja, pues tienen que hacer acuerdos que impliquen el hecho de cómo nos vamos a comunicar por las redes sociales, el tiempo, que le vamos a dedicar a esto al espacio, que le vamos a dedicar a esto y que la cosa esté en clara. Y si esa red social probablemente es un elemento de paso y que nos está sirviendo en este momento, probablemente porque no tenemos otra manera de vivir nuestra relación, pero siempre es bueno que se pueda poner en perspectiva el futuro de la relación a mediano y a largo plazo. Esto nos va a servir para siempre o simplemente lo estamos utilizando como un recurso que nos está facilitando la comunicación en este momento. O sea que yo creo que es importante que la pareja pueda poner esto claro y que puedan crear acuerdos y ver el uso de las redes sociales como un medio para ello satisfacer algo quizás momentáneo, pero que no se convierta en un estilo dentro de la comunicación de esa relación de pareja, porque entonces eso puede generar otras implicaciones. Es importante señalar que una vez que nos registramos en una red social, corremos el riesgo de ser etiquetados, mencionados o posteados en alguna foto, video o actividad sin nuestra debida autorización, lo que significa que nuestra vida pasa de ser privada a pública. En este sentido lo importante sería clasificar a tus amigos y unificar criterios con tu pareja para que ambos mantengan la comunicación tanto por las redes como por los medios tradicionales. Compartir los intereses siempre será una buena mecánica para evitar las sorpresas. La comunicación, la confianza y la discreción son tres actores claves para lograr el equilibrio en una relación sin que las redes sociales afecten los lazos sentimentales. Soy Anilisosa y esto fue ¿Qué es eso del sexo? Pero antes recuerden de vivir su sexualidad de una forma sana y responsable. Será hasta la próxima. ¡Gracias!